En pocos días, Plaza Mayor abrirá las puertas a Colombia Moda 2021. Los talentos, paisas y creadores emergentes estarán presentes en esta feria de moda, entre ellos diseñadores graduados de la UPB. 21 egresados de la Facultad de Diseño de Vestuario de la UPB participarán en la Pasarela de Colombia Moda 2021. Este año el desfile tendrá la oportunidad de realizarse de manera presencial. Nuestra propuesta de moda se basa en la sastrería y el denim. Hacemos una fusión entre lo formal y lo casual para generar unos looks completamente diferentes y renovados, siempre mezclando la música, el estilo, el rock en nuestras prendas. La pasarela se llevará a cabo el 27 de julio en Plaza Mayor, donde estos diseñadores podrán dar a conocer sus ideas creadas en las aulas de clase, en los talleres y en los laboratorios de la universidad. Los estudiantes de diseño de vestuario hemos tenido la oportunidad de ver que el vestido no solamente es para cubrir el cuerpo, sino que también es una manera de la humanidad expresar un montón de cosas que están pasando en ese instante socialmente, políticamente, económicamente. Entonces el vestido muestra muchísimo más allá. Colores, siluetas, materiales, procesos, texturas, harán parte de las creaciones de estos diseñadores que le apuestan a la moda con responsabilidad.